El presidente municipal del ayuntamiento de Usumacinta llevó a cabo la entrega de su primer informe de gobierno ante invitados en la mesa de honor y público en general que se congregó para ser parte y testigo de este primer informe de labores. Dar informe transparente tanto como las obras sociales, lo que es salud, lo que es educación y lo que ha dicho el señor gobernador, más que nada el fingir paz en el deporte también y obras sociales a beneficio de la población de Usumacinta y cada una de sus localidades que lo componen. Vamos con un perfil muy adecuado, muy acertante, la ciudadanía lo sabe, la ciudadanía lo está viviendo sobre la pavimentación de calles que se ha realizado, obras sociales, electrificación de remodelación, entre otras necesidades que hemos tomado en cuenta en Ecoplatén. El edil de Usumacinta agradeció a todos los que han sido parte de este ayuntamiento, asimismo hizo énfasis en redoblar el esfuerzo para este próximo segundo año que está por empezar. Por la asistencia que hicieron a escuchar mi primer informe municipal, en la cual con transparencia y muy honestamente lo manifesté, recé cada una de las obras sociales a beneficio de mi pueblo y las localidades. Quiero agradecerles muy infinitamente por la participación que hubo y soy muy satisfecho. Hace un año que se ganó la elección y dando cumplimiento a las obras más prioritadas de cada uno de ellos y compromisos que hice en campaña política y se está cumpliendo. Noticias TBS Chiapas punto com.